...y donde hoy nos reunimos para vivir experiencias que con total seguridad nos acercarán aún más a este mundo, a un mundo que ya parece que para nadie es desconocido y al que todos recurrimos en innumerables ocasiones a lo largo de la vida, ya sea por cuestiones de ocio o de trabajo y porque sin duda alguna lo geoespacial está de moda. Y, como no, quiero agradecer a la empresa Intergraf España que haya elegido la Diputación Provincial de Badajoz para dar por concluido un año en el que este tour que ahora nos acercan ha recorrido los cinco continentes presentando soluciones que nos facilitan la toma de decisiones a aquellos que tenemos la confianza y el deber de tomarlas. Sois, por tanto, asistentes de diversas procedencias, tanto en lo público como en lo privado, que contáis con un denominador común que os une, vuestras ganas de conocer, de saber y, sobre todo, de compartir conocimiento. Estoy convencido que estos valores que forman parte de vuestra seña de identidad serán puestos de manifiesto a lo largo de esta jornada en la que los municipales, nuestros pueblos, adquieren todo el verdadero protagonismo. Hoy ese protagonismo gana aún más presencia con la presentación que el Servicio de Información Geográfica de la Diputación Provincial de Badajoz nos hará de los nuevos o del nuevo SIC de los municipios. Una nueva imagen personalizada a cada uno de los municipios que nos sumerge en una realidad en la que vuestras infraestructuras y equipamientos refuerzan su razón de ser. A la parte numérica, alfanumérica, a la que se refiere el dato, se une, por tanto, el componente geográfico y, gracias al potencial que nuestro SIC adquiere, podéis conocer en todo momento el estado de nuestras infraestructuras y equipamientos. Además, también podréis unir todas aquellas capas de información de fuentes propias o ajenas que os sean de interés e, igualmente, toda aquella información corporativa que os puedan ayudar en vuestra gestión.